Playbar chen 5 8 11 11 12 12 con problemas, pero que me buscan y me encuentran ¡Dale! 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 Andan diciendo que me quieren balear pero no van a cenar si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Esto no es paquete es de las seis de la mañana esto no es paquete ¿Quién contra mí? Anoche ¡Dale! 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 Amigos, menos mujeres, fójate pa' los tuyos Tengo banda lo que mata de lejos de tus enemigos Yo te protejo, evita el problema No quiere decir que eres conejo No le pare a la empe que diga que es rana Vuelta pa' la música, que tu cultura son bacanas Pa' que el de mañana tenga lana Hubo y te repito, no le pare a los rumores Que el perro que la hagan muer Anda me siento que me quieren balear No nos van a hacer na' Esto No nos van a ir